Bueno, nosotros paseamos un ratito, desde acá es lindo pasear, le digo. Yo acá me quedo paseando tranquilo, no tengo ningún tipo de problemas. Pero vamos a pasear, para pasear, el que quiere manejar, por supuesto que tiene que tener la licencia al día. La licencia que se venció, perdón, hay una prórroga, pero aún así hay que realizar el trámite de lo que es la renovación. En la localidad de San Jerónimo Sud estuvimos charlando con Evangelina Stagli, ella está encargada de este área, nos comenta sobre la prórroga y cómo tienen que hacer todos aquellos de que se le vencen el carnet de la licencia de conducir, cuáles son los trámites necesarios. La prórroga del año pasado de las licencias que vencían entre febrero del 2020 a 31 de diciembre del 2020 tienen 365 días de prórroga, un año. A partir de, digamos, el que se venció en septiembre, tiene hasta septiembre de este año y así. Después, los que vencieron o vencen entre el primero de enero de este año hasta el 31 de marzo tienen 90 días, por ahora, es la ampliación que dieron para renovarlas. Cuando uno circula, cuando te piden la licencia de conducir, presentándola solamente, o sea, no hay ningún problema con esta prórroga si ya la licencia está vencida o hay que tener algún papel adicional que certifique la prórroga. No, supuestamente es a nivel nacional, o sea que todo el territorio argentino lo tiene que tener. Por ahí, si se lo piden o algo, lo que yo estoy dando son las fotocopias del decreto donde certifica eso, la prórroga de cada licencia. Bueno, contanos cómo está la situación de lo que tiene que ver con trámites nuevos y renovaciones para los que no quieren adherir a la prórroga y lo quieren realizar. Sí, la prórroga está. El que lo quiera hacer porque le dura 5 años, por ahí 90 días, no es mucho. Pasa enseguida y después se olvidan o cosas así, entonces lo vienen renovando. Ahora, la nueva implementación que hay es que para sacar turnos para la charla, ya sea por primera vez, porque esté vencido más de un año o porque amplía de alguna categoría, para eso se requiere de una charla, de una capacitación. Hay un WhatsApp que tienen que mandar al 341-493-6008, piden el turno y se hace por Zoom, desde su casa, hacen la capacitación. Y ahora, para solicitar turnos para ir a hacer la licencia a Funes, previamente tienen que pasar por acá, por la comuna, solicitar la planilla de relleno y yo le exijo una serie de documentación, armó un expediente y después con ese expediente se va a Funes, se implementó una página, que es la página de la Municipalidad de Funes, que tienen que entrar al link de turnos online en la página de Funes y ahí mismo es como cuando vas al médico, solicitás el turno, te dicen el día, vos ponés la clase de licencia que es y te dicen el día y la hora y vos ya lo reservás. Tenés que dejar un mail, ellos te reenvían en el mail para confirmar el turno, vos lo confirmás y ellos te reenvían otro con la confirmación del turno. Con eso vienen acá a la comuna, buscan la documentación y 72 horas antes a ese turno, ya se van con el gajo de acá de la comuna, previo pago y todo para allá para Funes hacer la licencia. Bien, ¿hay demoras? ¿Cómo tenés idea más o menos de cómo se están llevando adelante los turnos? Y están dando de ahora para febrero, ponele, según qué categoría, porque los que renuevan cada dos años, esos sí, eligen tener la prórroga porque un año es mucho y por ahí 90 días también, porque a esos los profesionales se lo dan hasta 45 por dos años y más de 45 por uno, entonces ahí se justifica la prórroga. Pero los otros que tienen que hacer cada cinco años lo vienen haciendo, todo, o pasen algo y se olvidan y eso.